Bailar de lejos no es bailar Es como estar bailando solos Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados como a fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Los bailarines Abrazan disimulados Acariciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va sola Ven vamos a probar Robar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Es bailar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Orofines Desafines Corazón con corazón Corazón con corazón Corazón con corazón En un solo salón Es bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Ven vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Bailar pegados es bailar